Bueno, y vamos a un tema al cual ya les contábamos algunos detalles. Tras la reunión extraordinaria convocada ayer por el fiscal nacional Jorge Abbott, el organismo determinó que el fiscal de Magallanes, Eugenio Campos, será quien va a investigar las acusaciones penales en contra de Mileno Arias. Esto en medio de los mensajes de WhatsApp que hemos conocido en las últimas horas y que involucran también al actual ministro del Interior, en una relación ahí con el alcalde Eduardo Soto. Sí, por eso queremos profundizar sobre este tema. Estamos con Alberto Precht, director ejecutivo de Chile Transparente. Alberto, muchas gracias por estar aquí esta tarde. Buenas tardes. Y para intentar entender lo que ha ido ocurriendo también en los últimos días en que van apareciendo nuevas informaciones, estos WhatsApp. Por eso es que me gustaría primero conocer cuál es tu opinión respecto a cuál es el riesgo de lo que está pasando ahora. Tiene que ver con las investigaciones que están en pleno desarrollo. ¿Dónde hay que poner atención sobre esto? Bueno, lo primero que esto es cada vez una madeja que se enreda más, con más ingredientes, ingredientes a veces inconexos y que nos van perdiendo el foco de lo principal. Recordemos cuál es la causa principal que tenemos acá. Corte de Apelaciones de Rancagua, ministros de la Corte que están siendo imputados de delitos de extrema gravedad, algunos delitos que tienen que ver más bien con tráfico de influencia, cómo se generan las posiciones dentro del Poder Judicial y en auxiliares de la Administración de Justicia, como en el caso de los notarios. Pero, en un caso muy grave, la ligazón entre crimen y fallos judiciales. Y eso es lo que se está investigando. O sea, de los jueces terminamos ahora hablando de los fiscales. ¿Crees que acá puede haber existido alguna intencionalidad detrás de esto para que se desviara la atención de esa investigación? Evidentemente, todo se tiene que investigar. Y está bien que se investigue si el fiscal Arias ha actuado bien y el fiscal Moy ha actuado bien. Pero a uno le llama la atención la temporalidad de los hechos que se denuncian. Recordemos que los funcionarios públicos están obligados a hacer las denuncias apenas tengan conocimiento de la Constitución, de algún delito, un presunto delito. Por lo cual, uno se pregunta por qué en este caso se está hoy día estapando esta olla, podríamos decir. Y, por otro lado, que efectivamente, con tanta filtración que ha habido y filtración tan parcial, cada día estamos hablando de una nueva filtración y nos empezamos a olvidar del caso principal. Y acá estamos hablando de una verdadera crisis. Porque si lo de Rancagua ocurre en otras cortes de apelaciones, claramente el problema sería mucho mayor. Y eso es lo que tenemos que investigar, eso es lo que la justicia tiene que determinar rápidamente. Y en dos días más va a ser formalizado un expresidente de una corte de apelaciones. O sea, no hay que perder el foco, Alberto, perdón, en lo que está ocurriendo con los jueces más que con los fiscales, independiente de que todo esto se pueda seguir investigando por canales separados. A nuestro juicio, sin duda. Por lo demás, porque lo de los fiscales ha tomado las causas, los causas que tiene que tomar. Por un lado, la investigación administrativa que tiene el fiscal Ayala. Y por otro lado, ahora va a iniciarse la investigación penal. Sin duda, es importante que se determine acerca si el fiscal Arias cometió los delitos, entre ellos violación de secretos que le está imputando un inferior. Pero por otro lado, uno podría hacer la reflexión. Bueno, en este caso ocurre algo que muchas veces no ocurre. Que, por ejemplo, lo hemos reclamado en el caso de las Fuerzas Armadas. Que un inferior pueda efectivamente denunciar a un superior sin tener miedo a represaria y que se inicien las investigaciones. Pero, insisto, la temporalidad hace que perdamos el foco. Y en medio de todo esto, el tema de los WhatsApp. ¿Cuán relevante podría resultar? Porque ha generado gran impacto, especialmente en la clase política. Yo creo que estaríamos en el peor de los mundos si uno pensara que un fiscal regional va a sentirse presionado, para bien o para mal, por un Twitter. Que eso finalmente es lo que piden dos personas, que en ese momento una de ellas era alcalde y la otra no era alcalde. Y claramente sería raro que esa fuera la presión que se buscaba. Evidentemente, uno tendría que no tendría mayor relevancia. Sí, claro. Aparecería que de ese WhatsApp, perdón, de ese Twitter que se emite por consejo de Andrés Chávez al alcalde de Rancagua, cambió el actuar del fiscal Arias, claro. Pero es difícil pensar que por un Twitter uno cambie de opinión. Perdón, pero también hay un mensaje ahí que algunos han llamado mucho la atención. Cuando el alcalde escribe, está disponible, Andrés lo conoce, es eficiente 100%, refiriéndose al fiscal regional. Claro. Bueno, y esa es la ligazón entre mundo político, fiscalía, mundo político y jueces que tiene que determinarse. No olvidemos que esto se va a repetir mucho, que tiene que ver con el llamado por teléfono, el agradar a ciertas personas que son importantes dentro de la región. Y para este nombramiento, lamentablemente, se sabe que existen prácticas que son casi tan antiguas como la República, como el besamano por una parte, pero como el pituto por otra. Entonces, hoy día, la verdad que estamos hablando de muchas prácticas que son muy generalizadas, que tienen que terminarse, y quizás estos WhatsApp hablan de esa cercanía que a veces no es muy sana, o de todo, mejor decirlo, no es sana, entre el mundo político y el mundo jurisdiccional. Pero puede que esos WhatsApp tengan también que ver con la situación que se dio en su momento, con la investigación del caso Cabal, Germán Chadwick. Lo digo porque eso aparece dentro de la denuncia que hace el fiscal Sergio Moya. O más bien, ¿consideras que si habían reparos, se debieron haber hecho en esa época y no ahora? Bueno, eso es lo relevante. El fiscal Moya debió haber hecho los reparos en ese momento. Él dice que representó a su superior, pero acá estamos hablando que él está imputando delitos. Por eso se abre una investigación penal, no una mera investigación administrativa, que también se abre. Y él debería haber denunciado esos delitos en esa época. Es importante que de todas formas se hayan denunciado los delitos. Sí, con esto no quiero restar al fiscal Moya su labor. Pero por otro lado, la temporalidad, insisto, nos pierde lo importante. Y recordemos que si estamos hablando de tráfico de influencia, hay casos mucho más graves en la misma Corte de Apelaciones de Arrancagua, con notarios, con jueces de garantía, cuyos nombramientos están fuertemente cuestionados por las presiones políticas. Ahora, en áreas de una mayor transparencia, justamente, Alberto, ¿qué es lo que falta? ¿Dónde está la eje acá? El gobierno incluso ha planteado en revisar la forma de designación de evaluación de los propios magistrados. ¿Es ese el punto? Es uno de los puntos. Siempre es bueno revisar, pero lo importante es que el remedio no sea peor que la enfermedad. No vayamos a terminar con un sistema donde el control político sea mucho mayor que el control técnico. Por ejemplo, en el caso del Ministerio Público, para los fiscales regionales, claramente debiese eliminarse la facultad de las Cortes de Apelaciones, de acepternas, y debiese exigirse una carrera funcionaria. Que el fiscal regional pudiera venir del dentro del organismo, etc. Y en el caso de los jueces, superiores, bueno, terminar de una vez con esta lógica del cuoteo, que yo elijo dos, después te toca a ti elegir otros dos, y que efectivamente podamos tener un sistema de check and balance que funcione mucho mejor. Desde esa perspectiva, ¿qué le parece lo que han planteado algunos parlamentarios de que puede existir una suerte de acusación constitucional contra los fiscales? La peor de las soluciones, porque evidentemente ahí los fiscales estarían más bien preocupados de la reacción que pudiese tener la Cámara de Diputados, o alguna mayoría o una minoría. Los fiscales pueden tener otro sistema de remoción a través del mismo Poder Judicial, etc. Y no es necesaria esta acusación constitucional. Claramente, más control político no es la solución en este momento. Ahora, el establecer herramientas, tal como se ha planteado incluso en irregularidades que hoy día se investigan al interior de las Fuerzas Armadas, de denuncias anónimas o denuncias confidenciales. Porque acá evidentemente hay gente que posiblemente, como señalaba, tal vez incluso en otras cortes del país, puede estar detectando, conociendo irregularidades, pero teme denunciarlas por alguna represalia que pueda haber en contra. Uno de los grandes vacíos que tiene Chile en su sistema persecutorio anticorrupción es la nula o muy escasa protección que se tiene a los denunciantes y testigos de corrupción. Lamentablemente Chile no se ha hecho cargo de esto y las denuncias anónimas son fundamentales. ¿Y por qué son fundamentales? Porque evidentemente cuando hay una persona que denuncia corrupción, ya sea un ciudadano honesto o ya sea una persona que se quiera salir de una banda o quiera cuestionar el poder, lo que sea, obviamente tiene muchas represalias. Tú estás cuestionando a círculos que son poderosos, por lo cual la denuncia anónima es muy importante. Por lo cual el Estado debiese proveer a los ciudadanos que hacen este tipo de denuncias de protección, y no solamente de protección, en algunos casos incluso de premios si hay recuperación de activos, y por supuesto de todas las garantías que no van a ser vulnerados ni en su integridad física, ni en su integridad laboral en el futuro. Aquí además de establecer los mecanismos, hay quienes sostienen que debía haber incluso cambios de tipo legal, porque hay algunas causas que terminan cayéndose, terminan dejándose de investigar, porque el origen de la investigación resulta en algunos casos de fuentes anónimas o que buscan el anonimato. Sin duda, el establecimiento de este sistema debe ser por vía legal. Por ejemplo, en los casos de corrupción quizás es dable que tengamos testigos sin rostro, a diferencia de otros casos donde evidentemente es absolutamente necesario conocer la identidad del testigo. En este caso, la prueba indiciaria podría ser mucho más importante. Y es verdad lo que tú dices, Mauricio, gran parte de los casos se caen porque es muy difícil de probar. Si una persona va a pagar un soborno, evidentemente no lo va a hacer a la luz del día, no lo va a hacer con todas las cámaras, no lo va a hacer por la ley de lobby, lo va a hacer en un subterráneo, de manera oculta, en una escala de un viaje, con una manera sofisticada, no a través de cuentas que sean trazables. Por lo cual, es muy importante ayudar a la fiscalía para que efectivamente pueda probar estos delitos de manera más bien indirecta, no tan directa como hoy día se exige. Sí, quiero volver a lo que estábamos conversando en la región de Higgins. Decía que puede ser un riesgo para la investigación en lo que respecta a la situación de los jueces. Pero ¿qué pasa con las investigaciones que estaban desarrollando estos fiscales que ahora se están enfrentando? Especialmente ahí un caso emblemático que es el de los abusos en la Iglesia Católica y el eventual encubrimiento. Bueno, yo creo que esto es muy lamentable sobre todo para los ciudadanos de Rancagua. Si alguien sufre un hurto hoy día en Rancagua o algún otro tipo de incidente delictual, evidentemente va a sentir una desprotección porque el fiscal regional tiene su cabeza en su propia defensa. Y evidentemente eso no es bueno. Y esto lo que genera aún es más desprotección, más desafección. Y eso es absolutamente lo contrario a lo que necesitamos. Donde necesitamos reposicionar a nuestras instituciones que finalmente son las que le dan estabilidad a los países, los que protegen el Estado de Derecho y los que nos protegen a nosotros también como ciudadanos. ¿Y en ese sentido ha tenido un mal manejo el fiscal nacional, Jorge Abbott? Uno a veces esperaría que el fiscal nacional, más allá de ejercer sus atribuciones, que las ha ejercido y de esta forma ha aplicado la legalidad de forma absolutamente correcta, quizás pudiese ejercer un liderazgo más público, pero quizás puede tener una cosa más bien con sus características personales, no lo conozco como para poder hacer ese juicio. Acá lo importante, eso sí, es que terminemos con estas pugnas entre fiscales, a menos que efectivamente estos delitos se estén constituyendo, que sería de extremada gravedad, porque estaríamos hablando de un fiscal regional que la verdad estaba cumpliendo de mala forma su labor. Muy bien, pues Alberto Prest, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias a ustedes, buenas tardes.